amigas amigos 31 de diciembre del año 2021 hoy cuando estamos grabando esto 31 de diciembre del año 2021 feliz año nuevo feliz 2022 que sea un año bueno para todo el mundo para todo el mundo en general el 20 y el 21 han sido años difíciles pero esperemos que con la ayuda de dios el 22 sea muy bueno nosotros estamos cerrando el año 2021 trabajando y el día de hoy venimos a trabajar a una comunidad fresnillense alejada de la capital zacatecana alejada de fresnillo la que en la comunidad se llama urite baños de urite y miren ahí traigo mi souvenir ranchero colgando en el vidrio mi cuartita y mi huarache venimos a una quinceañera el día de hoy es día de quinceañera vamos a despedir el año grabando una bonita quinceañera no sé si la quinceañera venga de eeuu pero sí sé que el papá viene de eeuu me imagino que la señorita también eso lo vamos a ver ahorita entonces los invito a que veamos el vídeo los vídeos van a ser varios vídeos desde la colonia baños de urite hoy 31 de diciembre del año 2021 feliz año nuevo mis amigos feliz año nuevo miren ya vamos llegando aquí si no estoy equivocado aquí debe de ser aquí debe ser baños de urite hace un tiempo vine este y vine venimos a baños de urite y ahorita no pero si aquí ya miren la iglesia aquí es la iglesia y veo que ya hay gente reunida y en la en la puerta de la iglesia entonces seguramente si es aquí si es aquí baños si aquí es allá está ya la carpa también donde va a estar la la fiesta y todo bueno es tal y estamos listos estamos listos todo está listo ya la mesa se está realizando y empiezo a grabar saliendo de misa siempre siempre lo he dicho así y amigos yo por estos trabajos cobro porque luego hay personas que inocentemente me preguntan que si lo hago gratis no amigos no lo hago gratis yo cobro por esto se los menciono porque luego me da hasta pena decirles oiga usted cobra pues sí sí cobro un trabajo es mi trabajo es como como mantengo viva la página entonces bueno vamos a disfrutar el día de hoy aquí en baños de urite fin de año feliz año nuevo para todos mis amigos vámonos a la quinceañera bueno amigos como les venía diciendo en el camino andamos en baños de urite el día de hoy 31 de diciembre del año 2021 vamos a cerrar el año trabajando en esta bonita comunidad en los 15 años de una bonita señorita que se llama de que les digo se llama paola paola sierra y bueno en estos momentos ya está terminando la misa ya están saliendo de misa vamos a ver vamos a conocer a paola no tenemos el gusto de conocerla vamos a grabarla vamos a vamos a empezar a la fiesta vamos a empezar la fiesta esto es esta curva es muy pequeña muy pequeña pero no es impedimento para que se hagan grandes fiestas como pueden ver ya está en la banda tocando el que bonito suena la banda de veras que se me enchina la piel se me enchina la piel de escuchar la banda lo bonito que suena la banda tradición puramente zacatecana mis amigos música puramente zacatecana y aquí el lugar donde se celebra la fiesta se va a celebrar la fiesta es un lugar muy bonito y ahorita ustedes van a ver hay una lagunita y los árboles es un área muy bonita que estoy seguro que en tiempo de lluvia debe ser un área verde muy bonita ahorita está seco todo es la temporada es el clima pero bueno vamos a empezar la fiesta métase para que grabe las personas en lo que sale donde sale paola paola sierra la señorita paola sierra no sé si paola venga de eeuu pero su papá si ahorita vamos a investigar su papá el señor el señor déjenme les digo cómo se llama el señor jose 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 y su mamá hilda jose e hilda son los papás de paola son los anfitriones los padrinos son octavio y rosana rodríguez no tenemos el gusto de conocer a ninguno de ellos ya ven que nosotros venimos nos contratan qué bonito suena esa banda estoy viendo qué qué no son no 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 esta banda no hay clarinetistas no usan clarinete pero usan saxofón en lugar de los clarinetes hay saxofonistas dos saxofoneros eso hace que suene un poquito distinto no porque los clarinetes tienen un sonido así muy chillante y aquí viene la quinceañera paola en la que guapa su vestido rojo con negro no no ah no 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 No, pero si era aquí, tal vez. Gracias. 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 Pues aquí está la señorita, la señorita quinceañera, Paola Sierra, tomándose fotos con su familia, sus amigos, los invitados, los momentos importantes en la vida de los jóvenes. Creo yo que estas fiestas, sin duda alguna, se quedan marcadas en la vida, en la vida de las jovencitas. Gracias. 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 Felicidades. Felicidades por su hija. Felicidades por el año nuevo. Igualmente. Gracias por los dos. Sí. Se vino, ¿verdad? ¿Cuándo llegó el sábado, no? No, ya tenemos como unos diez días, diez días. ¿Diez días? Sí, diez días. ¿Su hija viene de allá también? Sí, también, sí. Ah, ok. ¿De quién fue la idea de hacer la fiesta aquí? De ella. De ella. De ella, si le gusta el reto de corazón. Sí. Qué bueno, lo felicito. Eso, yo siempre lo he dicho en todos los videos donde pasa esto. Eso es muy bonito. Eso es de aplaudirse. Qué bueno. Pues a divertirnos. Que apenas viene lo bueno. Que apenas viene lo bueno. ¿Quién va a tocar en el baile? Banda Escamilla. Le dije que me iba después del vals Ojalá no sea tan tarde No, no, a mí Yo siempre ando a gusto Disfruto mucho venir a las fiestas Pero hoy por ser día 31 ¿Sabes quién le dice que no? Se enojaron la familia ¿Cómo te vas a ir? Yo es que también tengo que atender a las personas Si me invitan Lo hacen de buena voluntad Hay que ir No, lo más empiece con el vals No, 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 hay que divertirnos Eso es lo importante Sí, sí, para eso es No, 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 hay que divertirnos Pásale, aquí vamos a andar Aquí vamos a andar Gracias 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 No sé si alcanzaron Él quería que lo acompañara Y me compromete porque Las personas que invitan al Fotostudio Hernández O a cualquier otro negocio Que se dedica a eso Pero también me invitan a mí Pues no sé Para mí es un halago de verdad Ha habido muchas personas Que me contactan y me dicen No, pues Es que yo quiero fotos y todo Y les digo No, es que yo no hago fotos Yo únicamente hago videos Y únicamente los subo No les entrego disco No les entrego nada Únicamente lo grabo Y lo subo y ya Y por eso les cobro Y por eso les cobro Tres mil pesos He estado cobrando Tres mil pesos Fotostudio Hernández Tengo entendido Que debe cobrar No sé, tal vez Cinco o seis mil pesos Pero ellos dan fotos Dan películas Dan todo eso Creo yo que a la gente Le conviene más Yo he tratado únicamente Fotostudio Hernández Pero cuando los contratan ellos Y también me contratan a mí La verdad me siento halagado Y me siento halagado Porque me doy cuenta De que quieren que venga yo Quieren que participe yo En la elaboración del video Y eso mis amigos Para mí es Es un halago Pero también es un compromiso También es una responsabilidad Y ¿Cómo agradecer eso mis amigos? Pues más que con trabajo Porque Finalmente Me están abriendo Las puertas De su casa Porque cuando se sientan Y ven mis videos Cuando se sientan En la sala de su casa Cuando los ven En sus teléfonos Pues me están dejando A mí entrar Como 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 un invitado especial Entonces ¿Cómo agradecer eso? Pues con trabajo nada más Muchas gracias De verdad Y bueno No sé si escucharon también A Reyes Papá de la novia Decir que Que ella Ella pidió Venir a hacer su fiesta Aquí al Al rancho Ellos me parece Que vienen de Chicago No estoy seguro Pero vienen de Estados Unidos Ella es nacida allá Y que El hecho de que Ella venga y diga El hecho de que Ella haya dicho Yo quiero ir al rancho Y hacer mi fiesta Ya Eso es lo que me emociona A mí Bien machín De veras De veras Gracias Gracias jóvenes Todos los jóvenes Que vengan A hacer su fiesta Invítenme por favor De verdad De verdad Es un Es un honor Un privilegio Muy grande El que me dan Mira que bonita Comitiba Los chamelanes Bien guapos Con su camisa negra La temática De las flores Y es que las fiestas En el rancho Son mejores amigos De verdad Las fiestas En el rancho Bueno Mejores 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 en qué sentido Mejores En que Esos recuerdos Se quedan aquí Y estos recuerdos Afianzan más Esas raíces aquí Son mejores Porque los jóvenes Van a ser siempre Mexicanos Hasta el tope De veras Y eso está chido Muchachos ¿Sí se escucha? Ok Muy bonito Que quedó aquí La carpa Acondicionada Para el evento Está haciendo algo De ahí ¿Qué vale? Pero aquí Con esta carpa También esta También acomodada No No importa Miren Cambia este otro micrófono Para traer La camioneta Un poco más cerca Quedó muy lejos Entonces Siga grabando Usted Desactiven Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.